¿Qué es lo que nos mandó José López Temé? 160 millones de pesos, el récord en obra pública, nunca hemos recibido, y estoy hablando solamente de lo que es soluciones habitacionales, lo que es vivienda, ahí no está incluido el más cerca. No tan solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional, el crecimiento de la inversión del mes de octubre con relación al mes de septiembre creció un 80%, de 1.200 millones que se transfirieron a las provincias en la subsecretaría de vivienda, este mes se transfirieron 2.200 millones para todas las provincias, es una cifra muy importante y yo espero que justamente esto se vea reflejado no tan solo en el nivel de actividad de la construcción, sino también fortaleciendo el nivel de ocupación de mano de obra que en la provincia día a día sigue creciendo. Esto yo creo que son los grandes temas que hoy tenemos como dirigentes políticos a resolver en Tucumán.